Hola, ¿cómo están? Espero que bien, que la salud los esté acompañando. Y bueno, en este nuevo ciclo, en este invierno que está comenzando, me gustaría traerles una nueva película, una nueva recomendación audiovisual. Esta vez se trata de La Larga Noche de Francisco Santi, una película argentina estrenada en el año 2016 que encontré por ahí por internet y que les voy a compartir a continuación. Espero que puedan ver el tráiler y se entusiasmen. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿La familia? Bien. Él es Francisco Santi, es un tipo normal, con una vida normal, una familia normal, pero que habita una época que no es muy normal. Se trata de una película ambientada en la dictadura del general Videla, en Argentina, donde Francisco Santi se ve acorralado entre el dilema de mantener este anonimato y esta normalidad o hacerse cargo de los sueños que tuvo durante su juventud. Todo esto, digamos, gatillado por la visita de su amiga Elena, quien a través de filtraciones de los aparatos represivos de la dictadura se entera de dos jóvenes que luchan por la democracia en Argentina que serán asesinados esa misma noche. Anota lo que te voy a decir. Julia Cardini, Bernardo Lipstein, La Carra 6072. Se ve así como comienza un largo andar de Francisco Santi, quien debe decidir si intervenir o no, si salvar o no esas vidas, y cómo hacerlo, siendo un tipo completamente normal. Una película que es protagonizada por Diego Velázquez, que cuenta con una fotografía espectacular, y se trata de una adaptación de la novela homónima de Humberto Constantini, una película que fue estrenada el año 2016 y que está dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez. Una muy buena composición cinematográfica que verdaderamente te acerca a la angustia y los sentimientos de desesperación de Francisco Santi, quien durante toda una noche debe decidir si cambiará o no su destino. Bueno, esa fue la recomendación de esta semana. Espero que ustedes estén bien, que puedan revisar la película, la vamos a subir un ratito más a las redes de la Casa de la Cultura. Así que nada, espero que les esté acompañando la salud, que también tengan paciencia y que estén llevando de buena manera esta realidad tan rara que estamos viviendo hace un tiempo. Desde aquí, a la distancia, les dejo un abrazo, mucha fuerza, mucho aguante para todo lo que viene. Esperemos que pronto llegue la primavera y volvamos a encontrarnos y a florecer. Cuídense. Un abrazo. Chau. Chau.